¡Ve, abuela! ¡Abre la maldita puerta! ¡Te juro que me voy a archivar a mi representante! Lo pienso ver hasta que arregléis vuestras desavenencias. Así que ya podéis empezar a negociar. ¿Negociar? Me ha pedido decir una frase de una película. Resacón en Las Vegas. ¿Qué se pone en Las Vegas? Un resacón. ¿Qué hay en Las Vegas? Como si se quiere disfrazar de Elvis. Que diga lo que quiera, pero que salga a actuar. Que diga lo que quiera. Este niño nos va a arruinar la vida y la función. Estoy delante, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú te puedes creer que no se ha pedido que le trate de usted? Salimos a cena en 10 minutos y la sala está completa. La sala está completa. La sala está... Ay, por Dios. La sala está... Está llena la sala. Como no estés fuera en 10 minutos, van a rodar cabezas. Su cabeza sí que va a rodar. Voy a hacer que te despidan. Niño, la sala está llena. No la oyes. Está llena. No me toques. A mi manager vas con fracasado. Mira, Iván, tienes muy malos morales, ¿sabes? Que yo contigo no hablo. Y recuerda que para ti soy don Iván. No os oigo arreglar las cosas. No pienso arreglar las cosas con este pintamonas. Que me traigan un director de verdad. Recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Excepto el herpes. Esa mierda vuelve contigo. Iván, deja ya de decir tonterías. Eh, abuela. Traeme un whisky o no salgo a actuar. ¿Que te traiga un whisky? Como abra la puerta te vas a enterar. Nos ha fastidiado el niño este. Pero niño, vamos a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quiero fumar. Estoy muy estresado. ¿Pero qué estrés vas a tener tú si no tienes ni 10 años? Cumplo 11 el mes que viene. Y mi psicólogo me ha dicho que tengo ansiedad bioquímica. No tienes edad para fumar. Mejor. Fumar es para mariquitas. Aquí lo tienes. Pero asegúrate de tomar algo sólido primero. Lo quiero on the rocks. ¿On the qué? On the rocks. Con hielo. Quedan ocho minutos para salir. Pues a mí el whisky sin hielo no me gusta. Y no pienso salir a hacer la obra si no me ir borracho. Tengo dignidad. Niño de mierda. Carácter podrido, hombre. ¿Tú te crees que eres... Que eres buen actor porque has trabajado de Simba en el musical ese del Rey León? Eres una mierda de actor. Vas a acabar como cualquier Hanna Montana pinchándote en una sala beat de una discoteca de Ibiza. No te va a reconocer nadie. Nadie te va a echar de menos, ¿eh? Porque nadie va a echar de menos tus llamadas. Bueno, sí, tu gato. Que te va a estar comiendo las uñas mientras tienes una muerte prematura. ¿Qué me das aquí, hombre? Tino lleva acento. Mira, Iván, tú me odias y yo te odio. Eso está claro. No pasa nada. ¿Por qué no sales a hacer tu... Sal a hacer tu maravillosa interpretación y te juro que no volveremos a trabajar en la vida. Y de esto, ni una palabra a tus padres. Señora Robinson, ¿está tratando de seducirme? ¿No me ibas a llervir? Crápula. Aquí tienes, aquí tienes. Tu whisky. ¿Me estáis intentando emborrachar? Me va a la chica de mi abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí abogado. No es posible, pero a ti quien te enseña estas cosas. Menudo niño. ¿Qué asco de estos aguas? ¿Qué os crees? Que tengo nueve años. Le hago para los fracasados. Tú bebes mucha agua, ¿verdad? Mira, niño, está bien. Si no quieres salir a actuar, no actúes, hombre. ¿A mí qué más me da? Si además no te sabes la actuación. Ya me habían avisado. Que tú, a ti te sacan del Simba este del Rey León y no sabes hacer la oca en un conuto. Hombre, por favor. Yo prefiero que no hagamos la actuación. Al fin y al cabo no consigues darle la profundidad que se merece a este personaje. ¿Estás intentando usar la psicología inversa conmigo? ¿Pero qué pasa? ¿Que también nos enseñan psicología en clase? ¿Pero qué pasa? ¿Que también nos enseñan psicología en clase? Mira, vamos a ver, Iván. Por el amor de Dios, ¿me puedes explicar por qué no quieres salir a actuar? Porque la obra es una mierda. Un mono habría preparado algo mejor. Y tú no me caes bien. Te crees muy importante. Pero ¿sabes lo que dicen de ti? Que solo has hecho relatos intrascendentes con cero complejidad emocional. Yo quería hacer resecon en Las Vegas. ¿Cero complejidad emocional? ¿Eso dicen de mí? Está bien, hemos empezado con Malpi. Sí, sí. No he sabido tratarte como te mereces. Los ensayos han estado muy crispados. Es que no estoy acostumbrado a trabajar con gente con tanto talento. Pero ahora te pido, por favor, que dejemos a un lado nuestras discrepancias y que salgas actuar. Eres grande, eres un gran actor. Tienes una carrera prometedora por delante. Tienes un futuro. Bueno, pronto no necesitarás de este calor de nido. ¡Vuelas! ¿Estás bien? ¿Tonto? ¿Te haces el tonto o algo? Mira, me juego lo que quieras a que no eres capaz de salir a actuar. Muy bien, muy bien. Nada de psicología inversa. Por favor, dime, ¿qué puedo hacer para que salgas a actuar? El perro. ¿El perro? ¿Cómo que el perro? ¿Qué perro? ¿Un Doberman? ¿Un Foster Rier? ¿Un ratonero valenciano? ¿Qué perro? ¡Guau, guau, guau! Ya está. A mí no me pareces un perro. Mi perro saca la lengua y hace así. Tu perro. Ya está. ¿Y no le dejamos subir al sofá? Mira, niño, mira, niño, mira, niño, que me estás cargando ya mucho, ¿eh? A ver, ya está. Sit. Sit. Sofano, perro malo. A ver. Dame una patita. ¿Qué patita? Buen chico. ¿Quieres una galletita? ¿Galletita? Ya ha hecho el perro, ya no... Ahora tienes que salir a actuar. No puedo hacer más. Dile a la vieja que entre. ¿La vieja es Amparo? Mira, niño, deberías aprender modales. Amparo, Iván quiere hablar contigo. No abriré hasta que me asegures que vas a actuar. Voy a salir a actuar. Pero a ese lo despides. Iván. ¿Cómo? Soy el autor y el director de la obra. Tú no me puedes despedir. Eso mismo decía el asistente de mi madre. Y por lista le metí en el bolso el collar de perras de mi bisabuela Enriqueta. ¿Enriqueta? La de Burgos. Nos estamos quedando sin tiempo. Déjate de tonterías y ponte a trabajar. Yo con él se no trabajo. Nos quedan dos minutos. Vamos a ver, Iván. Si no lo haces por ti, por favor, hazlo por mí. Es la única oportunidad que tengo en mi vida de demostrar que puedo hacer algo grande. ¿Entiendes? ¡Ah, violador, violador, violador! Le voy a decir a todo el mundo que me has tocado. ¿Qué dices, niño? Mira, sale en un minuto o te reviento, ¿entiendes? Me voy a archivar a mi guardaespaldas. Teléfono, atención al menor. El director de la obra de teatro me ha intentado seducir. Vale, vale, vale. Voy a salir a actuar. ¿Seguro? Amparo. ¿Con quién hablas, José Luis? No me gustan las pastillas. Me provocan pesadillas. Y unas ganas locas de asarte, Devorarte, Cocinarte, Maldisquerarte. Silica, ¿Devorarte,